Un cilindro de gas cloro fue robado en las instalaciones del sistema de agua potable y alcantarillado en Pozo La Teja en la tenencia de San Matías, en el municipio de Hidalgo, en Michoacán. Ante esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó una alerta en los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Michoacán. Estas son sus características. El cilindro, de color gris plata y un peso de 68 kilogramos, mide 1.44 metros de longitud, 244.5 milímetros de diámetro. Cabe resaltar que hasta el momento, las autoridades desconocen qué porcentaje de la sustancia química conserva el tanque, así como el número de serie. ¿Para qué sirve el gas cloro? El gas cloro es utilizado para la potabilización del agua, es de color amarillo cenizo y puede absorberse en el cuerpo por inhalación. ¿Qué males provoca? En caso de tener contacto con este, puede causar edema pulmonar, lagrimeo, además de que es altamente corrosivo en piel y tracto respiratorio. ¿Qué hacer en caso de encontrarlo? Las autoridades informaron a la ciudadanía que, en caso de localizar el tanque, no se manipule y se notifique a los números. 911. 01-871-47-911. 088. 01-800-00-413-00 y 01-55-5128-0000, ext. 378070-37812. Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, 01-443-322-8100, ext. 10017-7.